Hola, amigos futboleros. Bienvenidos a nuestro canal, donde respiramos y vivimos el fútbol colombiano. Aquí encontrarás todas las últimas novedades sobre equipos y jugadores. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle del deporte rey en Colombia. Dairo Moreno sumó elogios por lo que hizo en los disturbios de los hinchas del Cali. El goleador dejó claro que no solo a la hora de definir son acertados sus movimientos y se ganó muchos aplausos. Dairo Moreno tuvo una actitud de aplaudir durante lo sucedido con los hinchas de Deportivo Cali que una vez más hicieron suspender un partido en el fútbol colombiano, esta vez en la ciudad de Manizales en el duelo ante 11 Caldas. La paliza que le propinó el Albo por 4 a 1 desató la furia de la hinchada visitante a la que le abrieron las puertas en la capital del departamento de Caldas. Sobre el minuto 83 el partido se debió interrumpir cuando se comenzaron a generar desmanes en la tribuna visitante con varios aficionados que intentaron invadir el terreno de juego. Por más de 6 minutos estuvo interrumpido el compromiso mientras la policía intentaba contener la situación. Al final, fueron evacuados todos los aficionados de Deportivo Cali del estadio y ahí se logró reanudar el juego para terminar los minutos restantes. Dairo Moreno ayudó a calmar el ambiente en Palo Grande. Cuando se generaron los disturbios y se detuvo el partido, la barra local había comenzado a calentar más el ambiente a la distancia, sin embargo, allí apareció el goleador para meterle tranquilidad a la situación. A Airo Moreno lo iban a sacar en ese justo instante del terreno de juego, pero él, antes de proceder a salir, corrió de inmediato a la tribuna de la barra local para pedirles que ellos tuvieran tranquilidad. Allí, frente a la barra del holocausto norte, él les pidió que no cantaran provocando y que se calmaran que la situación no tenía nada que ver con ellos. Mientras en la tribuna, los hinchas de la visita hicieron desmanes. En la cancha quienes festejaron fueron los de Once Caldas que con un doblete de Airo Moreno, más los tantos de Jorge Luis Cardona y Michael Barrio se impuso por 4 a 1 al cuadro Vallecaucano que descontó por intermedio de José Caldera. Al final, por fortuna, la situación no pasó a mayores y Airo Moreno tuvo un ejemplar comportamiento en medios del caos del momento para evitar que hubiera dos focos de conflicto y calmó a los hinchas de su equipo.